El cantante sigue cayendo y con su nuevo tema pasa del 3 al 4. Una de las afortunadas es Chenoa. Tras caer la vez pasada hasta el 5, los fans del artista se han espabilado y gracias a ello ocupa el 3er puesto. El tema único de la ley expósito abandona la primera posición, pero tranquilos porque se lleva la medalla de plata con esta pegadiza canción. En sorpresa nos la encontramos en el número 1 porque se estrena en la lista y además ha sido el más votado. Los seguidores de David Bustamante han conseguido que, como yo te amé, su nuevo tema reine en nuestro ranking. Hasta aquí este movidito y sorprendente repaso por las 5 mejores canciones del momento. Ahora, como ya sabéis, toca votar por vuestro favorito a través de la encuesta que encontraréis en lovemusic.es. Si nos queréis proponer otro tema, solo tenéis que dejarnos un comentario en alguna de nuestras redes sociales y seguirnos en dicha red social. Gracias por participar y hasta la próxima.